en el barrio Villamorra de Asunción. Hace rato los vecinos vienen planteando un debate respecto a qué decisión se va a tomar con ese terreno en particular y hoy piden que se revoque la autorización para obras. La concejal de Asunción Rosana Rolón dio a conocer que la Junta Municipal solicitó a la Intendencia a revocar la orden de apertura de obras en un predio del IPS ubicado en el barrio Villamorra sobre la avenida San Martín entre Sucre y Moisés Bertoni. Los ediles argumentaron que con la ejecución de estas obras se transgrede la ley de protección al arbolado urbano y también se suma la inconformidad de los vecinos quienes se quejaron en los últimos días del caos que generó en el tránsito la presencia y circulación de máquinas pesadas que ocupaban gran parte de las calles de la zona. Con esto que se resolvió ayer en la Junta Municipal esperamos que el intendente tenga la suficiente cordura como para analizar lo que se hizo y rectificar lo que se está haciendo. Considero de que es algo muy importante cuidar los árboles urbanos como dice la misma ley sobre el cuidado y protección de los árboles urbanos y más todavía sin el consentimiento del vecino. Los concejales esperan tener una respuesta la próxima semana por parte de la intendencia para que de esa manera se evite un daño al ambiente. En el lugar se prevé ejecutar la construcción de un centro comercial que se denominará paseo los árboles. El IPS se dio el predio de 20 hectáreas a la empresa en el marco de un arrendamiento con inversión donde el IPS cobrará 162 millones de guaraníes mensuales por 10 años y una vez que el contrato concluya el predio y la obra pasarán nuevamente a cargo del IPS.